Luego de un gran movimiento que se generó en México con personas de todos los estados por la falta de medicamentos para niños con cáncer, ahora en la mañanera de López Obrador anunciaron que los fármacos por fin se adquirieron y fue el secretario de salud Jorge Alcocer quien dijo que por medio de la oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOP se adquirieron los tan necesarios medicamentos por los que gastaron más de 11 millones 500 mil pesos para obtener 6 millones de medicinas. Señor presidente, pueblo de México, podemos decir que lo logramos. Termino con los oncológicos por el interés válido desde luego pero exagerado e utilizado con otros fines de alguna parte de la información. Es importante, es de los medicamentos oncológicos más difíciles de conseguir, no desde ahora sino de décadas para acá, en particularmente desde luego los que se utilizan para los niños con cáncer. La UNOPS adquirió 132 claves de medicamentos oncológicos con un total de 11 mil 795 millones de pesos y un volumen de 6 millones 929 mil 197 piezas. Se logró la consecución de 27 claves oncológicas, o sea del total de alto consumo. El funcionario agradeció el apoyo de la Cancillería que por medio de embajadas de Francia, Argentina, Alemania, Canadá y Corea del Sur se logró el objetivo para los pequeños con cáncer. Sin embargo, aunque los procesos de compra se hicieron, los fármacos aún no están en los hospitales por lo que los padres desesperados llaman a la agilidad, pues cada segundo que pasa es vital para los niños. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles. Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.